Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Ya empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos Bueno, hoy vamos a empezar hablando de un libro Pero no vamos a hablar con la autora del libro Sino que es un libro sobre la persona que nos visita Se llama El cine es automóvil y poema Y está escrito por Máximo Ezeberri y por Fernando Martín Peña La protagonista de este libro está hoy aquí con nosotros Y ya la presentamos Ahí va Lita Stantic Nació en Buenos Aires en 1941 Es una de las productoras más importantes del cine argentino Trabajó con Adolfo Aristarain y Eduardo Miñona Y produjo cinco films de María Luisa Benberg Además de títulos de Pablo Trapero, Adrián Caetano y Lucrecia Martel Bueno, el cine es automóvil y poema ¿Por qué se llama así el libro? Empecemos por ahí, Lita Bueno, porque hay un libro que escribió René Clerc que se llama Reflexiones sobre cine Que yo leí cuando tenía 15 años Y que me marcó mucho porque fue el libro que de alguna manera me sacó del cine norteamericano musical Que estaba en ese momento y me llevó a entender más el cine europeo Y René Clerc dice que el cine es automóvil y poema porque es arte y por otro lado pertenece a la industria, al mundo Está explicado en el libro, Máximo Saberri lo explica muy bien Claro, pero es verdad, es un arte que depende mucho de una industria para poder hacerse Ahora, vos leíste ese libro a los 15 años, digo, desde ese momento ya pensabas que te ibas a dedicar al cine A mí me gustaba el cine siempre Y de adolescente quería hacer algo que tuviera que ver con el cine Y pensé que, como en ese momento no había mujeres en el cine Digamos, era muy difícil que una mujer entrara al cine A mí me lo dijeron directamente Me dijo un productor ejecutivo, pierde el tiempo Así nomás El cine no es para mujeres Entonces pensé que iba a hacer crítica de cine Y estudié letras, periodismo Claro Pero después vi el anuncio de un curso de Feldman de guión Y me metí ahí, bueno, y ya ahí empecé a hacer cursos de cine Y a meterme en el cine Acá está contado en el libro, ¿no? Lo difícil que era en ese momento para una mujer hacer cine Era un ambiente muy machista el del cine Sí, no había mujeres prácticamente Alguna modista Las cortadoras de negativo En el laboratorio no había compaginadoras Sino cortadoras de negativo, digamos Y no había hombres cortadores de negativo Claro Y bueno, hubo tres o cuatro mujeres directoras En toda la historia del cine Hasta que apareció María Luisa Bember Cambió todo María Luisa Bember Pero antes de que lleguemos a hablar de María Luisa Que por supuesto vamos a hablar Cinco películas hiciste con María Luisa Bember Acá está todo muy contado Pero me gustaría hablar Vos empezaste a trabajar A filmar con tu marido, ¿no es cierto? Claro Bueno, empecé el cortometraje Claro Pero empezaron con los cortometrajes En el 64, 65 Sí Digamos hasta Pablo Sir Con Pablo Sir, sí Sí Que bueno, yo estuve Co-dirigimos dos cortometrajes El bombero está triste y llora Y un día Y yo trabajaba como asistente de él En varios cortometrajes Eran los 70 Era un cine político Era los 60, digamos Fine de los 60 Del 64 en adelante No tan fines Después hacia fines de los 60 Sí, hicimos Él dirigió una película Se llamó Los Velázquez Ahí también trabaja Que yo había intervenido en el guión Y hice ahí la producción De los Velázquez De esas películas O está contado acá en el libro Empeza Era la época De la hora de los hornos De Solanas De Pino Solanas Y Guetino Y usted se distribuía Clandestinamente Y la distribuían Clandestinamente Y después se pusieron a filmar Era un cine militante Era un cine militante Que no se podía ver Era época de militares Y no se podía ver En salas Así se armaban grupos Y se iba con un proyector 16 Y se proyectaba Y después había un debate Si yo así entré En el grupo Sin Liberación Con Pablo Entramos en el grupo Sin Liberación Primero para distribuir La hora de los hornos Después se hicieron Dos películas Sobre el cordobazo Y también se hacía lo mismo Con esas películas En el año 69 Y ahí empezamos Con los Velázquez Está desaparecido Pablo, sí Pablo está desaparecido Sí Y el negativo De la película también El negativo De la película también Pero yo leí acá Creo que leí Que se hicieron un ciclo No sé si en el Malva O dónde Con alguno De estos cortometrajes Con los cortos Sí Sí Algunos se está dando En el canal En Inca TV Algunos cortos Los están pasando Los de Pablo Algunos los que se rescataron No todos se rescataron Hizo un muy buen trabajo Peña Fernando Peña Cuando no Claro Tratando de rescatar Los cortos Yo tenía el negativo Del bombero Está triste y llora Pero otros Que estaban en el laboratorio Terminaron En el sótano Del instituto No se sabe cómo Porque en el laboratorio Se había caído una pared No sé Y se perdió tanto material Se perdió mucho material Seguro Y yo en un momento No reclamaba Por los cortos Por los negativos Hasta cuando fui Ya no estaban en el laboratorio Ya no estaban Pero los negativos Los Velázquez no Pero los de los cortos Sí Algunos se encontraron Otros no Tenés una hija Que es hija de Pablo Sí Después de esa etapa Yo todo esto lo sé Por leer el libro El cine es Autónoma Y el poema En el 78 creo que es Que te asociás Con Alejandro Doria Y empiezan a hacer Una productora juntos Claro Yo entre el 68 Y el 78 Trabajé mucho Como jefa de producción En largos Y en publicidad Y en el Hicimos una película Contratados Con Alejandro Y ahí Alejandro Me presentó Me dio el libro De la isla Que era un libro Que había escrito Con Aida Bornik Y ahí pensamos En asociarnos Y armar una productora Y eso fue el comienzo A la isla le fue muy bien Sí Era una época Se estrenó en el 69 Bueno 79 Una época En que un poquito Había aflojado El tema de Digamos De lo que se podía hacer En cine En época de dictadura No mucho Un poquito Y la isla Bueno Fue una película Que fue a ver mucha gente Yo había hecho Como jefa de producción La parte del León La de Aristarán Que fue también Una película Impactó mucho En su momento Impactante En su momento Sí, cómo no Impactante porque bueno Se hacían películas Muy insulsas Claro Y bueno Más bien En esa época ¿Y cuándo empezaste A trabajar con María Luisa De Bamberg? Mira En el 80 Ella me Me llamó Ella estaba Estaba preparando Una película Momentos Con Tita Tamames Y se habían Peleado Se habían Había resuelto Tita que no iba a producir Que no iba a estar En la película Sí Y ella me llamó Por teléfono Y Con la idea De Hacer la película Fue en la productora Que teníamos con Doria Y Doria dijo que no Y Yo me enojé un poco Con Doria Y ahí resolví Y ahí se armó La sociedad ¿No? Fue la primera película De María Luisa De Bamberg Momentos ¿No es cierto? La primera Claro Ella quiso hacer antes Señora de nadie Pero no la pudo hacer Sí No la pudo hacer Porque Comodoro Bellio No Se la prohibió Muy bien Se la Digamos La citó Hoy le dijo Mire señora Yo Usted trata Usted tiene un personaje Homosexual En esta película Muy bien tratado Porque no Solo se podía Tratar A los Homosexuales En cine De manera Claro Burlándose Despectivamente Y yo tengo un hijo Y prefiero Que se muera de cáncer Antes de que sea homosexual Palabras increíbles Uno piensa Él le prohíbe Filmar la película Sí Y entonces la hicimos Después de momentos Ya no estaba el Comodoro Bellio Con su problemática Pero todavía estaba la dictadura Sí Estaba la dictadura Se estrenó en el 82 Exactamente El día en que Argentina Invadió a Malvinas Increíble Ese día se estrenó Señora de Nadie Señora de Nadie El 2 de abril ¿Le fue bien? Le fue bien Dentro de todo Pero bueno Costó Porque el ánimo de la gente Había semanas En que estaba exaltado Y semanas En que estaba deprimido Y se enclaustraba Sí Pero dentro de todo Las películas de María Luisa Era momento de ir al cine ¿No? Dentro de todas las películas María Luisa Siempre anduvieron bien Sí Todas El público le respondía ¿La tercera fue Camila? La tercera fue Camila Y ahí explotó Y ahí ya bueno Ahí explotó Ahí explotó No, fue fantástico Lo de Camila Ya estaba Alfonsín Camila se empezó A filmar El día que asumió Es Alfonsín El día que asumió Alfonsín Empezaron a filmar Y se hizo el guión Y se fue preparando Antes Todavía En la última El último año De la dictadura Pero después de Lo de La terrible guerra La tercera de Malvinas Cuando ya no había Militares en el instituto Está un señor Palacios Que era Que tenía que ver Con embajadas Era un Y se Se fue ver Se preparó en ese momento Pero empezamos a filmar Exactamente El primer día De Alfonsín Fue una película Emblemática De esa época ¿No es cierto? Sí Dijo muchas cosas Camila Obviamente Por la cantidad ¿Cuánta gente la vio? Dos millones y medio Dos millones y cien El año que se estrenó Que fue el 84 Y 400 mil Cuando fue nominada Para el Oscar Fue nominada al Oscar Y vos contaste una vez acá Que no ganó el Oscar Porque no sabían hacer lobby Sí Es muy claro que fue así Fue así Porque la ganó otra Que podría Podría haber perdido con Camila No había competencia Ese año Viste A Renan le tocó La competencia de Amarcor Cuando fue con la tregua Cuando fue con la tregua Nosotros no teníamos competencia Ese año Pero Pero fuimos un poquito Como Desprevenidas Era como algo Que nos caía un poco Del cielo No sabíamos Y ya estar ahí Debe ser muy impresionante Y al año siguiente Ganó la historia oficial Al año siguiente O sea Algo había ahí en el aire Que finalmente Que iba así Fue un momento La primera etapa del alfonsinismo Fue un momento muy interesante Del cine argentino Se hicieron películas muy interesantes Estaba Manuel Antin En el instituto de cine Sí Hubo unas cuantas películas interesantes La verdad que fue un momento Uno de los momentos En que hubo un cine argentino Y la gente iba a verlo Después de Camila Con María Luisa Bemberg ¿Qué vino? ¿Miss Mary vino? ¿Miss Mary? Hicieron Miss Mary con Julie Christie Con Julie Christie Sí ¿Vos decís acá en el libro O citan a María Luisa Bemberg Que es para vos O para ella La mejor película Que hicieron juntas? Sí Para mí Vos decís, ¿no? A mí es la que más me gusta Y yo creo que a María Luisa también No sé Pienso que era la que más le gustaba Era la infancia de ella Tenía que ver mucho Con su historia personal Había anécdotas De gente conocida de ella No todo era Pero bueno Un poco era El mundo de su infancia El mundo de su infancia Y después hicieron La de Sor Juana Yo la peor de todas Yo la peor de todas Claro ¿Se hizo en México? ¿Tenía algo con México? No La película Quisimos hacerla en México Pero Salía carísimo Con producir con México En ese momento Y además Los decorados No estaban Todos en un mismo estado Había locaciones Entonces Porque tenía una estética Muy particular Sí, pero se hizo todo En decorados acá Se contrató a un Production designer Polaco Que vivía en Inglaterra Wojtek Y él diseñó Algo con Muy interesante Sí Con decorados Pero eran Como un mecano Digamos Eran pequeños Se armaban las columnas Con pequeños bloques Eran todos pequeños bloques Que se iban armando Una cosa muy Muy interesante Porque Filmábamos en un estudio Eran dos estudios Los estudios Pampa Y en el otro Armaban el decorado Para el día siguiente Y la película Es muy bella Porque también es Sor Juana Y es María Luisa Bember ¿No? En la última película De María Luisa Bember La que hizo con Mastroian Y de eso no se habla Vos no estuviste No, no Porque ahí estaba Terminó la sociedad Sí, porque yo Empecé Bueno, tuve la idea De filmar una película Que hacía tiempo Estaba escribiendo El guión Tú propia La única película Que dirigiste Primera y última Claro No se le dirás ¿Por qué? Porque era muy linda Esa película Un muro de silencio Con Vanessa Redrup Nada menos Sí Y María Luisa Terminó el guión De eso no se habla Y me acuerdo Que me dijo Yo tengo una Una muy buena Mala salud Decía ella Una cosa Algo así No tengo tiempo Ya estaba enferma Empecé tarde No, pero bueno Pensaba que Lo increíble de María Luisa Es que hizo Seis películas En doce años Y algunas Muy complicadas Sí Es lo que ella decía No tengo tiempo Sí Siempre estaba con esa idea Porque empezó Su primer película Se estrenó Cuando ella tenía 60 años Y quiso hacer Lo que no había podido Hacer antes Se dedicaba totalmente A filmar O a filmar O a escribir un libro O siempre Digamos Se concentró Absolutamente En el cine Y en ese momento Vos querías hacer Tu propia película Y era simultáneo Entonces Claro Y ella entonces La hizo con Kramer Con Kramer La película El productor Sí Y vos hiciste Y vos hiciste la tuya Que es una historia Que está tomada También en parte En parte En tu propia vida No totalmente Pero tiene La pérdida Durante la dictadura De una persona De un ser querido Sí Tiene que ver con Mi historia personal ¿Y por qué no filmaste Más, Lita? Porque hay muchos Directores Y pocos productores Estás diciendo No sé Ahora hay muchos Productores también En ese momento Sí Pensé que Estuve Digamos Después de que Se estrenó la película Que no me fue muy bien En cuanto a Cantidad de público Era una época Muy mala Para este tipo De cine En la época Del auge Del menemismo Y No se hablaba No se hablaba De la memoria Sí Estuve Con idea De hacer otras cosas Y estuve Viendo Escribiendo Un par de libros Así Con Pero De guiones Digamos Pero Después dije No Pero no No extraño No dirigir Me interesa Me gusta producir Te gusta producir Y estás buscando Siempre cosas nuevas Porque Ahí empiezan los 90 Y empezás a descubrir El nuevo cine argentino Y empezás a producir jóvenes Ahí hay un viraje muy grande Y una apuesta también personal Pienso Lo conozco Sí Sí La verdad que No No se me No es que se me Siempre lo digo No es que se me ocurriera Ahora bien Una nueva generación Y voy a ver No Me presentaban libros Y me gustaban Los de estos jóvenes ¿No? Los de Por ejemplo No sé El libro que me enamoró Es el De La Ciénaga Que dije yo Esto lo que va a hacer Sí o sí De Lucrecia Martel De Lucrecia Martel Y bueno Pero estuviste en la producción De Mundo Grúa De Mundo Grúa En la primera película De Trapero Sí Que estaba filmada Yo Me agrego Porque Trapero No podía No podía terminarla Había que hacer Ampliarla Era 16 Ni siquiera Era súper 16 Era 16 milímetros Con un grano Increíble Y había que hacer Toda la postproducción Y bueno Y no había nada Había que pagar todo Porque Digamos Había filmado Así con un grupo De amigos Sí Y había que No sé No podía terminarla Solo Entonces Pero la película Ya estaba filmada Y ahí aparece Un productor Y que hace Busca apoyos Económicos Se arma Sí En este caso Es armar las cosas Como para Ver No Digamos De cualquier manera La postproducción No significa tanto En una película Uno puede arriesgar eso Uno no puede arriesgar El presupuesto De una película entera Y ahí busca apoyos Pero En este caso La verdad que Mundo Grúa Fue increíble Porque Fue una película Que Enseguida Aparecieron Cualquier cantidad De Se dio la película En 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 Europa Y Enseguida Aparecieron Interesados En comprarla Yo creo que Una de las películas Que yo tuve Que se vendió mejor Mundo Grúa Con ese grano Que tenía Era parte Era su estética También Era parte de la cosa Es impresionante Tuvo mucho éxito En España Nos rindieron Muy bien En España Fue Una película Que Gustó muchísimo Afuera también Y acá Hice 80 mil espectadores Que para una película En blanco y negro Es una cifra En blanco y negro Sin actores conocidos Sin actores conocidos Con poco presupuesto Bueno También hiciste Las películas de Caetano ¿Cuál hiciste de Caetano? Estuve en Bolivia Bolivia Que era maravillosa También Bolivia Y en El oso rojo Y después En el oso rojo Digo por eso Tuviste mucho que ver Con el nuevo cine argentino Ahora es bueno Ya pasó ese momento Y yo me acuerdo La última vez que estuviste acá Que hicimos una mesa Sobre cine Que dijiste Este para mí Pese a que hay muchos créditos Y muchas posibilidades De filmar No es un buen momento Y no Me resulta complicado Como productora Sí Porque yo soy Digamos Yo creo que es complicado Para un Para el tipo Para una producción Mediana Digamos Que Para buscar El Digamos Hoy Es impensable Como se filma tanto Es impensable Que una película Como Bolivia Por ejemplo Haga 50 mil espectadores Y una película como Mundo Grú Haga 80 mil Ya no puede pasar eso Es Porque hay muchas Dentro de esas 150 Hay algunas películas Que son realmente interesantes Que Como hay tanta Es difícil Que la gente vaya Si no va A algo seguro Entonces La gente más bien Va a ver Cosas Donde sabe Que es lo que va a ver Donde hay actores conocidos Películas más bien De género Va a ver una comedia Va a ver un thriller Y Y Y el Star System Se ha Es increíble Porque Claro Esa Darino Franchilla Como Darino Franchilla Lleva mucha gente Es impresionante Antes no Claro Hay una diferencia muy grande Entre relatos salvajes Dos millones Que se yo Y las otras Pasó los tres Relatos salvajes Pasó los tres Pasó los tres millones Ya Ya Estás igual En algún proyecto ahora Estoy en la Estoy como asociada De La Patota La remake De la película La Patota Que está ¿Quién la hizo? Daniel Tiner En su momento La Patota En el 60 ¿Y ahora quién? Santiago Mitre El estudiante Santiago Mitre Y la Y estoy con La Unión de los Ríos Que es su productora Agustina Jambí Es El motor De la película Porque es Bueno Tiene un Es una persona Realmente Muy capaz Y muy Muy trabajadora Y muy joven Estoy con Los jovencitos De La Patota Siempre Siempre buscando Y siempre con los jóvenes Señores Este libro Además trae la película Un muro de silencio Y bueno Si quieres saber más Sobre Elita Estante Vale la pena Porque ver la vida De Elita Estante Que es verla Un poco la historia Del cine argentino También Todas las etapas Desde que empezaste Y yo creo que te merecías Un libro así A ella le da un poco De pudor Pero bueno Yo creo que sí Me alegro que esté acá Y también de que hayas venido Y hayamos hablado Un poco de todo esto Bueno Gracias Bueno Muchas gracias Lita Por haber venido Enseguida volvemos No se vayan